2. La hija de Alcides Bauco no quiso seguir escribiendo. Para que nadie notara su angustia se aferró como una tabla de salvación al mandato familiar. Todo adentro y nada afuera. Los demás intentaron continuar. Justina se hizo cargo de escribir. La cabeza de Guadalupe se cargó de nubarrones negros. Afuera el cielo amenazaba. ¿Qué era antes? ¿El cielo o su cabeza? ¿Qué era antes? Nunca su apellido había estado cerca de esos infiernos. Esos niños, repetía la prensa, habían muerto con horribles calambres intestinales, vómitos de sangre y asfixia. Su padre guardaba silencio. Afuera el cielo dominical se hacía pedazos. Guada, ¿qué te pasa? Preguntó Justina. Guadalupe Bauco tuvo ganas de llorar, de desarmarse, pero había un mandato. Nada, levantándose de la silla agregó. Me voy, les dejo el grabador. No había nada que discutir. Gregorio gesticuló como diciendo, hay que acompañarla, yo me hago cargo. Y se fue detrás. La grabación había seguido corriendo. Suspiro de cierre. Manuel y Justina se quedaron solos con un trabajo que no tenían ganas de hacer. Por lo demás, ninguno de ellos era un alumno ejemplar. Debe ser por lo del padre, ¿no? Dijo Justina. Manuel no respondió. ¿Vos sabés lo que le pasó? Continuó la chica. Padres, madres, embusteros viejos. Niebla, la gata gris, saltó sobre las piernas de Justina que enseguida se puso a jugar con ella. Manuel, más afecto a mirar que a conversar, se quedó pegado a los movimientos de la chica y la gata, la gata y la chica, que se entremezclaban. El cuerpo de Manuel Reyes se puso al acecho. El tiempo recorrió primero las grandes avenidas, las materias a marzo, la cercanía de verano, la noche. Después, el tiempo dobló por la esquina del dragstore y se metió por la ruidosa calle de la música. Aceleraron la rotonda de los asuntos familiares y cuando estaban por meterse en la cortada... ¿En qué quemás tu vida? La mujer de trenzas reapareció lista para salir. ¿Nos vamos, Justina? ¿A dónde? A cenar a casa de tu hermana. Yo no sabía. Bueno, cielo, te estoy avisando. No, no, pero igual no voy a ir. Si es por el chico, lo acercamos a la parada. No, prefiero ir sola. Prefiero no ir más. Mirá que tu hermana sigue un poco ofendida. Ya le pedí disculpas. Justi, no seas egoísta. Pensá que tu hermana encara un nuevo proyecto y yo quería que esta noche armonizáramos energías. Manuel se miraba las zapatillas. Justina presentaba batalla. Cielo, ¿puedo saber por qué? ¿Por qué no tengo ganas? ¿Y yo qué le digo a tu hermana? Decile que se ponga contenta porque estoy empezando a ser sincera, como a ella le gusta. La mujer inhaló por la nariz y exhaló por la boca en cuatro tiempos a fin de descargar el chakra del plexo. Así, con los canales abiertos, logró despedirse con amabilidad. Chau. En la heladera hay hamburguesas de soja. Se quedaron solos, ellos y los gatos. Justina puso música, los redondos. Para Manuel no estuvo tan mal, pero la música era su casa y en su casa mandaba a él. Esa chica necesitaba que la actualizaran. Y empezó a sonarlo bueno. Para entonces, los objetivos de uno y otro se diferenciaban. Manuel Reyes estaba en el rol de maestro iniciador. Justina Grimald pensaba que tal vez podía enamorarse. ¿Viste en el video las monjas vestidas de policía? Para Justina Grimald empezaba, para entonces, Justina Grimald empezaba a enamorarse. Y viste donde dice, yo uso el enemigo, a mí nadie me controla, le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Para entonces, Justina Grimald estaba decididamente enamorada. Ya había dejado de llover. El calor subía al cielo. Para tragar las hamburguesas de soja, Manuel fue a comprar fermento de cebada, un líquido impensable en la mesa familiar de Justina, donde el agua pura y natural era la norma. A su regreso, Manuel Reyes notó asombrado que Justina se había delineado los ojos. ¿Te vas a algún lado? No, ¿por qué? Ah, no, por nada. El único que comió fue Manuel. Ella subida a un torbellino emocional, prefirió decir que con un bocado estaba satisfecha y tomar un vaso de cerveza. Para el organismo ascético de Justina, aquello fue una catarata de adrenalina, espuma de delirio, burbujas tecno. Ajeno el éxtasis de su compañera, Manuel masticaba hamburguesas y seguía hablando de hip hop. Justina ya no lo escuchaba, se enfocaba en sus ojos. Ojos en forma de almendra, grandes, aunque no enormes. Verdes, sin lugar a dudas y trazados con una línea espesa. Ojos de un verde contundente. Ojos azules. Psicodelia, luces estroboscópicas. Tres gatos en el tejado y gatúbela en la cocina. Un beso intempestivo que dejó mudo a Reyes, el brabucón urbano. Un rato más tarde dormían en la cama de Justina, abrazados pero vestidos, porque el vaso de cerveza no alcanzó para más.